Ruth, Ruth y Noemi, capítulo 1 Y quedó sola Noemi, sin sus dos hijos y sin marido Entonces decidió regresar de los campos de Moab con sus dos nueras Porque oyó en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo y le daba pan Salió pues con sus nueras del país donde había vivido y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá Noemi dijo a sus dos nueras, anden, vuélvanse cada una a casa de su madre Que Dios tenga piedad con ustedes, como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo Que Dios les conceda encontrar vida apacible en la casa de un nuevo marido Y las besó, pero ellas rompieron a llorar y dijeron, no, volveremos contigo a tu pueblo Noemi respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿por qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo yo aún hijos en mi seno que puedan llegar a ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, anden porque yo soy demasiado vieja para casarme otra vez Y aun cuando dijera que no he perdido toda esperanza, que esta misma noche voy a tener un marido y que tendré hijos ¿Habrían de esperar hasta que fueran mayores? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, siento gran pena por ustedes porque la mano de Dios ha caído sobre mí Ellas rompieron a llorar de nuevo, después Orfa besó a su suegra y se volvió a su pueblo Pero Ruth se quedó con ella, entonces Noemi dijo Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y ya su Dios, vuélvete tú también con ella Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandoné y me separé de ti Porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Donde tú mueras moriré y allí seré enterrada Que Dios me dé este mal y cañada este otro todavía Si no es tan solo la muerte lo que nos hace separar Viendo Noemi que Ruth estaba decidida a acompañarla No insistió más, caminaron pues las dos juntas hasta Belén Cuando llegaron a Belén, su presencia provocó una gran excitación en toda la ciudad Las mujeres exclamaban, pero ¿no es esta Noemi? Mas ella respondía, no me llamen Ya Noemi, llámenme Mara Porque Zaday me ha llenado de amargura Con Mada Patillo, vacía me devuelve Dios ¿Por qué me llaman aún Noemi cuando Dios da testimonio contra mí y Zaday me ha hecho desdichada? Así fue como regresó Noemi con su nuera Ruth, la Moabita La que vino de los campos de Moab Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada Ruth en los campos de Bos, capítulo 2 Tenía Noemi, por parte de su marido, un pariente de buena posición De la familia de Elimelech Llamado Bos Ruth, la Moabita, dijo a Noemi Déjame ir al campo a espigar, detrás de aquel A cuyos ojos se encuentre favor Ella respondió, vete hija mía Fue ella y se puso a espigar en el campo detrás de los cegadores Y quiso su suerte que fuera a dar En una parcela de Bos, el de la familia de Elimelech Llegaba entonces Bos de Belén Y dijo a los cegadores, Dios con ustedes Le respondieron, que Dios te bendiga Preguntó Bos al criado que estaba al mando de los cegadores ¿De quién es esta muchacha? El criado que estaba al mando de los cegadores Dijo, es la joven Moabita Que vino con Noemi, de los campos de Moab Me dijo, permítanme, por favor, espigar Y recoger detrás de los cegadores Ha venido y ha estado sin parar desde la mañana hasta ahora Bos dijo a Ruth ¿Me oyes, hija mía? No vayas a espigar a otro campo Ni te alejes de aquí Quédate junto a mis criadas Fíjate en la parcela que ciegan Y vete detrás de ellas No he mandado a mis criados Que no te molesten Si tienes sed, vete a las vasijas Y bebe de lo que Saquen del pozo los criados Cayó ella sobre su rostro Se postró en tierra Y le dijo ¿Cómo he hallado gracia a tus ojos Para que te fijes en mí Que no soy más que una extranjera? Bos le respondió Me han contado al detalle Todo lo que hiciste con tu suegra Después de la muerte de tu marido Y cómo has dejado a tu padre y a tu madre Y la tierra en que naciste Y ya has venido a un pueblo Que hasta entonces no conocías Que Dios te recompense por tu obra Y que tengas cumplida recompensa De parte de Dios Dios de Israel Bajo cuyas alas Has venido a refugiarte Ella dijo Allí yo Favor a tus ojos Mi señor Pues me has consolado Y has hablado al corazón De tu sierva Cuando yo no soy Ni siquiera una de tus criadas A la hora de la comida Bos le dijo Acércate aquí Puedes comer y untar tu pan En el vinagre Ella se sentó junto A los cegadores Y ya le ofreció Grano tostado Comió ella hasta saciarse Y aún le sobró Cuando se levantó Ella para seguir espigando Bos ordenó a sus criados Déjenla espigar también Entre las gavillas Y no la molesten Pueden sacar incluso Algunas espigas de las gavillas Y las dejan caer Para que ella las recoja Y no la riñan Estuvo espigando en el campo Hasta el atardecer Y cuando desgranó Lo que había espigado Había como unos 45 kilos De cebada Cargó con ella Y entró en la ciudad Mostró a su suegra Lo que había espigado Sacó lo que le había sobrado Después de haberse saciado Y se lo dio Su suegra le dijo ¿Dónde has estado Espigando hoy ¿Y qué has hecho? Bendito sea el que sea Fijado en ti Ella contó a su suegra Con quien había estado Trabajando y añadió El hombre Con quien he trabajado Hoy se llama Bos Noemi dijo a su nuera Bendito sea Dios Que no deja de mostrar Su bondad hacia los vivos Y los muertos Le dijo Noemi Ese hombre es nuestro pariente Es uno de los que tienen Derecho de rescate Sobre nosotros Dijo Ruth a su suegra Hasta me ha dicho Quédate con mis criados Hasta que hayan acabado Toda mi cosecha Dijo Noemi a Ruth Su nuera Es mejor que salgas Con sus criadas Hija mía Así no te molestarán En otro campo Se quedó pues Con las criadas de Bos Para espigar Hasta que acabó La recolección de la cebada Y la recolección del trigo Y siguió viviendo Con su suegra Bos Dormido en la era Capítulo 3 Noemi Su su suegra Le dijo Hija mía Es que no debo procurarte Una posición segura Que te convenga Ahora bien No es pariente nuestro Aquel Bos Con cuyas criadas estuviste Pues mira Esta noche estará Aventando la cebada En la era Lávate Perfúmate Y ponte encima el manto Y baja a la era Que no te reconozca Ese hombre antes Que acabe de comer y beber Cuando se acueste Mira el lugar En que se haya acostado Vas Descubres un sitio A sus pies Y te acuestas Y él mismo te indicará Lo que debes hacer Ella le dijo Haré todo lo que me dices Bajó a la era E hizo todo lo que su suegra Le había mandado Bos comió y bebió Y sintió el corazón alegre Entonces fue a acostarse Junto al montón de cebada Vino ella Sigilosamente Descubrió un sitio A sus pies Y se acostó A medianoche sintió El hombre Un escalofrío Se volvió Y notó Que había una mujer Acostada a sus pies Dijo ¿Quién eres tú? Ella respondió Soy Ruth Tu sierva Extiende sobre tu sierva El borde de tu manto Porque tienes derecho De rescate Él dijo Bendita seas de Dios Hija mía Tu segundo acto De lealtad Has sido mejor que el primero Porque no has pretendido a ningún joven Pobre o rico Y ahora hija mía No temas Haré por ti cuanto me digas Porque toda la gente de mi pueblo Sabe que eres una mujer virtuosa Ahora bien Es verdad Que tengo derecho de rescate Pero hay Un pariente más cercano que yo Que tiene este derecho Pasa aquí esta noche Y mañana Si él quiere ejercer su derecho Que lo ejerza Pero si se niega Te rescataré Yo Vive Dios Acuéstate Hasta el amanecer Se acostó ella Sus pies hasta la madrugada Se levantó él A la hora En que todavía un hombre No puede reconocer a otro Pues se decía Que no se sepa Que la mujer Ha venido a la era Él dijo Trae el manto que tienes Encima y sujeta bien Sujetó ella Y él midió Seis medidas de cebada Se las puso a cuestas Y luego entró en la ciudad Volvió ella Donde su suegra Que le dijo ¿Cómo te ha ido Hija mía? Y le contó Cuanto el hombre Había hecho por ella Y añadió Me ha dado Estas seis medidas de cebada Pues dijo No debes volver de vacío Donde tu suegra Noemí le dijo Quédate tranquila Hija mía Hasta que sepas Cómo acaba el asunto Este hombre No parará Hasta concluirlo Hoy mismo Vos Se casa con Ruth Capítulo 4 Vos subió a la puerta De la ciudad Y se sentó allí Acertó a pasar El pariente De que había hablado Vos Y le dijo Acércate y siéntate aquí Fulano Fue y se sentó Reunió a diez ancianos De la ciudad Y dijo Siéntense aquí Y se sentaron Dijo entonces Al que tenía el derecho De rescate Noemí Que ha vuelto De los campos de Moab Vende la parcela De campo De nuestro hermano Elimelech He querido He querido Hacértelo saber Y decirte Adquiérela en presencia De los aquí sentados En presencia De los ancianos De mi pueblo Si vas a rescatar Rescata Si no vas a rescatar Dímelo para que yo lo sepa Porque después de ti Soy yo quien tiene derecho De rescate Él dijo Yo rescataré Vos añadió El día que adquieras La parcela para ti De manos de Noemí Tienes que adquirir También a Ruth La moabita mujer Del difunto Para perpetuar El nombre del difunto En su heredad El pariente respondió Así no puedo rescatar Porque podría perjudicar Herencia Usa tú Mi derecho de rescate Porque yo no puedo usarlo Antes en Israel En caso de rescate O de cambio Para dar fuerza al contrato Había la costumbre De quitarse Uno La sandalia Y dársela al otro Esta era la manera De testificar En Israel El que tenía el derecho De rescate Dijo a vos Adquiérela para ti Y se quitó La sandalia Entonces dijo vos A los ancianos Y a todo el pueblo Testigos son ustedes Hoy de que adquiero Todo lo de Elimelech Y todo lo de Kilion Y Maglón De manos de Noemí Y de que adquiero También a Ruth La moabita La que fue mujer de Maglón Para que sea mi mujer A fin de perpetuar El nombre del difunto En su heredad Y que el nombre del difunto No sea borrado Entre sus hermanos Sigue en la puerta De su localidad Ustedes son hoy Testigos Toda la gente Que estaba en la puerta Y los ancianos Respondieron Somos testigos Haga Dios Que la mujer que entra En tu casa Sea como Raquel Y como Lía Las dos que edificaron La casa de Israel Hazte poderoso En Efrata Hice famoso En Belén Sea tu casa Como la casa de Pérez El que Tamar Dio a Judá Gracias a la descendencia Que Dios te conceda Por esta joven Vos tomó a Ruth Y ella fue su mujer Se unió a ella Y Dios hizo que Concibiera Y dio a luz un niño Las mujeres dijeron A Noemí Bendito sea Dios Que no ha permitido Que te falte hoy Uno que te rescate Para perpetuar su nombre En Israel Será el consuelo De tu alma Y el apoyo De tu ancianidad Porque lo ha dado a luz Tu nuera Que tanto te quiere Y que es para ti Mejor que siete hijos Tomó a Noemí Al niño Y lo puso en su seno Y se encargó De criarlo Las vecinas Le pusieron un nombre Diciendo Que ha nacido Un hijo a Noemí Y le llamaron Obed Que es el padre De Yese Padre de David Genealogía de David Estos son los descendientes De Pérez Pérez engendró A Hedrón Hedrón Engendró a Ram Y Ram Engendró a Aminadab Aminadab Engendró a Naxón Y Naxón Engendró a Salmón Salmón Engendró a Vos Y Vos Engendró a Obed Obed Engendró a Yese Y Yese Engendró a David